Barrio, restaurante y coctelería en Toledo. Y aquí está la carta, estos son tapas, platos de mi barrio, a la mesa, es que es muy larga. Vinos, vino blanco, aperitivo, menú experiencia. El aperitivo, aceitunas, patata y embucido como chorizo o salchichón. ¿Cómo se llama Alicia? Eso es para vulgarcito. Ve, vulgarcito. Ah, es que a lo mejor es un aperitivo como este. No, pero como rebosar, purri purri, yo qué sé, rebosar como purri purri. Chimichurri. Chimichurri. ¡Ven a llamarlos, ven a llamarlos! ¡Qué muy buen día! Los yumpisitos, ¿cómo están? Dumpi, dulce. Este es un té de chocolate, lo dejo aquí. Que aprovechen. Gracias. Este es un Lucky Roll con helado de turrón. De turrón. Listo. Yo no sé si eso es de comida contenedor. Alicia, ¿cómo llena con los Dumpi? No, no, no. Tarta llenando con aceitunas. Siquiera que ya estábamos llenos. Porque esto está muy poquito. Estas son, ¿qué? Croquetas de jamón. De jamón. Jamón ibérico. Y croquetas que sí se ven. Uy, ¿cómo está la croqueta? Bueno, Alicia, se quemó. No. Está muy caliente, pero está muy bueno. Ya te han probado. Sí están buenas las croquetas. Sí, están buenas, están buenas. Sí. Y tiene tamaño. Sí. Tiene tamaño. Se alcanzan a ver. No, es que con la de Alicia nos remorre. Y con el postre de Uber también. Vean, Alicia. Ya cogí el oficio. Se me dice exacto. Y le habrán dicho. Con morro, sirva con morro. Vale, vale. ¿Ah, sí? Y le habrán dicho. Ya el billete le cayó. ¡Ay, qué también! Ya le están pagando un tono. Ya les están pagando todo. ¿Estás así? Resolvía. Ya subieron los puntos para